Sergi, tú aquí molestas, apártate Uy, no, 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 no ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres, Álvaro? ¿Qué pasa? Hoy voy a descubrir si Ari y Sergi se han besado y como se hayan besado la voy a liar parda Vale, empezamos el día bastante, bastante bien Tenemos ahora mismo a un maldito princeso aquí reventando al señorito Goofy Y tenemos... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Se pone agresivo si le quito al Goofy! ¡Es mi Goofy, Mac! ¡Es mi Goofy! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ese es mi maldito perro! ¡Sí, sí, sí! ¡Reviéntalo! ¡Imagínate que está entrando una persona rara a casa! ¡Mira! ¡Sálta! 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 ¡Aquí está Goofy! ¡Reviéntalo, Max! ¡Tú puedes! ¡Eres un husky siberiano ruso! ¡Ahí está! ¡Ese es pedazo de salto! ¡Ese es salto! ¡Otra vez! ¡Salta, Max! ¡Aquí está Goofy! ¡Te está vacilando! ¡Ahí está! ¡Reviéntalo! ¡Cómo me gustas, tío! Y ahora la verdad es que se va a liar parda 100% Porque Oliver ya se está oliendo que están pasando cosas muy peor que muy raras entre Ari y Sergi ¡Oliver está lleno al cuarto! ¡Cuál! ¡Spider-Man! ¡Mam! ¡No, estamos mal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No me jodan! ¡Oliver! ¿Qué haces jugando con mi novio? ¡No sé! ¿No puedo jugar con tu novio? ¿Qué está pasando? ¡Joder! ¡No puedo jugar con ella! ¡No puedo jugar con ella, eh! ¡No puedo jugar! ¡Se están empezando a pelear! ¿Marina, qué? ¿Ya la has dejado o qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Así que, ¿qué? 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 ¿Qué vienes tú? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡No! Estás todo el p*** día con ella! ¿Qué te pasa? ¿Y Martina? ¿Dónde está Martina? ¿No de él que está cambiando a Martina por Aria? ¿¡Eh!? ¿Me tienes pañar, tío?! ¿Qué hablas? ¿Tina que habla? ¡A reventar monópolis! ¡Ha reventado Monopoli! ¡Tina pañá! Y la falla Ari es muy tóxico, ¿eh, Oliver? Ari es muy tóxico, ¿eh, Oliver? Te lo digo Tío, por un día verá esta Martina Tío Porque tiene unir el tonto de ser malestar Es verdad que Martina no está ahora mismo en casa Porque básicamente hoy Ha tenido muchísimas, pero muchísimas cosas que hace Y volverá por la noche Pero Oliver ha venido justamente ahora para reventarlo Y creo que ahora mismo Oliver y Ari Están hablando solas ¿What the fuck? ¿Qué estarán diciendo? Porque la pelea que se ha montado ahora mismo Ha sido espectacular Por lo cual, Maximus, cuando olvidéis Los queridos al canal que es totalmente gratis Vamos a por los 4 millones Ya que ya somos 3 La familia que más está creciendo en todo YouTube Somos nosotros Vlog diario a las 8.40 Absolutamente todos los días Sin fallar Así que ponerme en los comentarios ¿Quién tiene la maldita alarma a las 8.40 Para llegar a los primeros y recibir un corazón? Y si todavía no tienes la alarma puesta Pues póntela Que es súper mega ultra clave para llegar al primero Porque si no te puedes perder esta diversión Y yo no quiero que estés aburrido Alberto, ven y graba esto Urgente, ven Ven, Alberto, va ¿Qué te está pasando con Sergi? Nada Vale, están ahora mismo los dos En la habitación hablando Todo el mundo me está petando en los comentarios Sergi se han dado un beso Están juntos No sé qué No sé cuántos ¿Qué ha pasado? No me he dado un beso ¿Estamos locos de la cabeza o qué? Pues me lo están petando Y yo vi el vídeo y algo pasó ahí en el armario ¿Qué va? ¿Estás segura? Estábamos mirando el merch de alta Que ahora tiene todo el armario lleno de su merch Es que Martina me ha llamado diciendo que está muy rayada Bueno, es que Martina siempre está rayada Es muy pringada Sí que es verdad que todo esto se está liando por culpa de Martina ¿Por qué le pidió salir a Sergi? Es que Martina es mi hermano Es una lía de sí Bueno, a eso no venía a hablar ¿Estás segurísima que no ha pasado nada? Que sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo prometes? A ver, llevamos desde la 5 ¿Cómo voy a hacer eso? Mira, así te demuestro que yo te quiero Y él no te quería nada Y no merece la pena estar con él Ya, ya, ya lo sé Vale, pero ¿cómo voy a hacer eso? Vale, por cierto ¿Qué va a pasar con la máquina esa? Hay fantasmas en casa ¿Ah, sí? Qué buena broma ¿Qué va a haber fantasmas en casa? ¿Qué estás diciendo? Hay fantasmas en casa Bueno, me están escuchando ¿Los has visto? Nos han dado señales Como a mí no me lo digas Y se lo harta Que yo creo que ya estoy soltando mucho Y no creo que a mí no me hagan No sé qué te pasa, Ari Pero estás muy rara Vale, Oliver se acaba de ir Así que es hora de ir a hablar con Ari ¿Por qué todo el mundo me dice que estoy rara, tío? Yo no estoy rara, tío Son los demás Estoy muy nervioso Porque el ambiente se está calentando cada vez más Y sé que hoy va a petar Hola, Ari, ¿qué tal? Mal ¿Por qué? Déjame ¿Por qué? Déjame, no estoy rara Pero yo nunca te he dicho en la vida que esté rara Todo el mundo me está diciendo que estoy rara Que si Oliver Que si Sergi Que si Martina Que si tú Ari, yo nunca en la vida te he dicho que estás rara ¿Por qué me pones esa cara de odio a mí? Yo no te he dicho absolutamente nada Ni que yo fuera tu enemigo ¿Qué? ¿Eres un toro? ¿Eres un caballo ahora? Mira, ni toro ni caballo Para ya, tío Qué pesado Pero es que, Ari, Ari Mira, te voy a ser sincero Te voy a ser sincero, ¿vale? Para que veamos que no nos estamos mintiendo Yo he visto lo que ha pasado en mi habitación Que ha cogido Oliver Ha entrado y os ha tirado todo el Monopoly al suelo Ah, claro, y tú me tienes que espiar a mí No puedes ir a espiar a tu hermana ¿En serio? ¿En serio, Ari? ¿Me estás diciendo eso? ¿En serio? Sí Ay, no me espíes, no me espíes ¿Cuándo llevas engañando a todo el mundo más de dos días? Pues sí ¿En serio me estás diciendo eso a mí? Tú no sabes lo que yo tengo planeado ¿Y qué es lo que tienes planeado? Porque tú estás con Oliver Pero te has besado con Sergi Le has dicho a Martina que no te has besado con Sergi Le acabas de decir a Oliver Que no te has besado con Sergi Yo estaba ahí Si es que yo he escuchado algo Es que he besado por tu puñetera hermana Que ha empezado a salir con Sergi en mis narices Dejándome en ridículo durante toda la Maximo House Y tú ahora me vienes a decir esto Yo me he besado con Sergi para joder a tu hermana Porque no puede darme por culo Y tú te puedes conmigo No, tío No, no, no No te vayas Sí Estamos hablando tranquilamente Y conmigo para de ser un maldito toro que todo el rato ¿Qué eres? ¿Una aspiradora? Luego me vienes con esas palabras cuando acabe mi plan ¿Qué plan? Lo único que le veo yo es que Oliver se entere de que Aria ha besado a Sergi Por todo porque es normal, lo lógico Le va a meter una tremenda hostia a Sergi así en toda la cara Vamos a tener que ir al hospital Y se va a liar aquí la de Dios Y yo no puedo permitir eso Porque que si uno se enfada conmigo Que si el otro se enfada conmigo Que si el otro no sé qué Que si el otro me revienta el monopole Que si el otro no sé qué Bla, 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 bla Así que yo lo único que pido a Maximusquad Es que le deis el máximo apoyo a este vídeo Vamos a intentar llegar a los 50.000 likes En este vlog diario Todo el mundo suscribiéndose al canal Que es totalmente gratis Y activándose la alarma A las 8.40 para llegar a los primeros a los vídeos De verdad Maximusquad No sé si Aria me está diciendo la verdad Parecía un poco rara diciéndomelo Por lo cual vamos a amenazar a Sergi Para que me lo cuente No lo voy a decir con palabras Como Sergi tiene mucho miedo a las pistolas Pues bueno Nos vamos a ir con una pistola A ver si me lo dice Por cierto, mientras que estaba buscando oler Fijaros lo que está pasando Porque esto es una pequeña actualización Me parece raro Porque Max constantemente se está metiendo por ahí Tanto de día, tanto de noche A lo mejor esto está relacionado directamente Con el fantasma que vimos en la caseta del calvo Estas últimas noches no hemos grabado absolutamente nada Pero no ha pasado tampoco gran cosa No hemos visto nada Ni objetos moverse Ni luces encenderse Nada Es como que De momento no hay nuevas noticias Pero si apoyáis mucho este vídeo Mañana os voy a subir el vlog de los fantasmas Intentando descubrir absolutamente todo Vamos a preguntar por los objetos que se movían el otro día Por la rama esa que de repente hacía así detrás mía Y por último por el fantasma que pasó dentro de la caseta del calvo Porque a lo mejor la caseta está embrujada Y dentro de la caseta hay fantasmas Pero bueno, nosotros sigamos con lo que estábamos haciendo ¡Cerny, para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Ve! Le voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ahora empezamos a hablar bien ¡Vale, vale! ¿Por qué estás tanto con Ari? A ver, no sé No sé, ¿qué? Porque Martina me ha llamado y dice que está muy rayada, ¿eh? No sé, no sé, no sé Que pasas mucho tiempo con Ari Yo no tengo ni idea Yo me entero de cosas Me han dicho que te has besado con Ari ¿Y de eso qué? Sí, venga ¿Qué? ¿Dime? Yo no me beso con Ari ¿Seguro? No me beso con Ari Muy seguro, ¿estás? Porque te estoy apuntando y si me estás mintiendo yo lo sé Me beso con Ari ¡No me he besado con Ari! ¡Eh, cuidado, eh! De verdad que la colchoneta es el mejor sitio para desestresarse O sea, literalmente es que es la mejor compra que ha hecho el maldito mundo Es que está súper guay Y además puedes hacer un montonazo de trucos ¡Mirad! ¡Yuhuu! ¡Oh, ostias, qué fofo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Te contestaré todo, te contestaré todo, te contestaré todo! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ya me arrodillo! Agacha, me arrodillo, me arrodillo, me arrodillo Quiero que me especifiques y me digas todo lo que has hecho con Ari durante el día Dime ¿Por qué? Mira, hoy hemos estado jugando al monopelio Lo único que hemos hecho Eso ya lo sé ¡Ah! Pues entonces, dime más cosas Cabe se hace en el cole Y es que le da una gallita a Martina se ha cabreado Y pues eso no es para aquí Por más, si eres un tonto O sea ¡Ah, mi cap! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Vale, si yo ya me iba, Sergi! ¡Sería! Mientras que hay gente rayada en la casa Pues yo estoy aquí divirtiéndome Soy un buen tío En vez de ayudar a la gente Estoy aquí divirtiéndome yo solo Vale, vale Vamos a hablar como personas civilizadas Deja el arma Deja el arma Vamos a hablar civilizadamente Deja el arma Deja el arma Yo no voy a dejar el arma Mira, si quieres dejar ahí Yo no la voy a poder coger esto Yo la voy a tener aquí Solo venía para preguntarte Pero como estaba seguro Que no me ibas a responder Por eso cogí el arma Vale, yo dejo el arma, sí Pero como te pones tonto Te meto un puñito Vale ¿Puedo levantarme y hablar? Sí, levántate Eh, pero espacio Te venía a preguntar Si te has besado con Ari Todo lo que has hecho Pero como he venido con la pistola Porque no pensaba Que me lo ibas a decir Pero... ¿Tú eres tonto, Oliver? ¿Cómo yo voy a besarme con Ari Cuando estoy con otra persona Que es mucho mejor? Probablemente porque Martina me ha llamado Y si está súper picada contigo Y está enfadada y todo Pues será por algo, ¿no? Digo yo A ver No, no creo Porque yo primero Estoy con Martina Y no estoy con Ari Ya, pero ¿qué te pasa Que no estás con Martina Y estás con Ari? Porque si no me aburro ¿Pero tú no vas a con mi novia o no? ¿Cómo me voy a besar yo con tu novia? Cuando yo me puedo conquistar A la chica que yo quiera La verdad Y encima Ari se merece algo mejor Pero bueno Prefiero estar divirtiéndome aquí yo solo A estar ultra super mega rayado Por cosas que a mí no me interesan Pues ostras A lo mejor Ari sí que se merece algo mejor El único que aquí en esta situación me puede ayudar es Arta Voy a hablar con él porque es mi última opción ¡Yeehuu! ¡Dios! Oliver, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, urgentemente ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ven, voy a hablar contigo Estoy muy rayado ¿Por qué? Porque me han llegado rumores de que Ari y Sergi se han besado Que si son novios Que si no sé qué A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tú has hablado con Ari? Sí, pero... ¿Qué es lo que te ha dicho Ari? ¿Se han besado o no? Me ha dicho que no Pero lo ha dicho muy dudosamente Pues entonces si te ha dicho tu novia que no Tú tienes que confiar en tu novia, ¿sabes? Ya, pero Sergi Le he preguntado también a Sergi Me ha dicho que no Pero le ha dicho como en plan mintiendo, ¿sabes? Tú no vaciló, ¿no? Todo de Sergi, ¿no? Entonces me ha dicho que no valgo la pena Que se merece algo mejor Y estoy un poco rayado ¿Qué hago? ¿Cómo que se merece algo mejor? Pues dice una persona mejor que yo Que porque... Y además yo llevo enamorado de Ari mucho tiempo ya Sí, Oliver, ¿eh? Tú llevas aquí Eres un perro viejo, ¿eh? O sea, de verdad que Oliver está desde la anterior casa ¿Cuánto llevas enamorado de Ari, más o menos? Pues la Fai... Cerca de un añito ya, ¿no? Sí ¡Pues yes! ¿Pero tú crees realmente que Ari va a encontrar a alguien mejor que tú? Yo creo que no Pero... No sé Estoy rayado No, no, ahora mismo no puedo pensar Entiendo bastante tus rayadas A mí no me ha pasado nunca Pero sí que es verdad que a veces Es la típica cosa que hay diciendo Tú, hostia, lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien De hecho es una de las cosas por las que yo desaparecí La rayada más grande que yo tenía Si vosotros os sentíais orgullosos De todo lo que estaba haciendo yo Si lo estaba haciendo bien Ponerlo en los comentarios si lo estoy haciendo bien Y os sentís orgullosos de mí Porque es que muchas veces estoy súper mega rayado Pero bueno No nos centremos en mí Y sigamos con Oliver ¿Y entonces a qué has venido? Pues a preguntarte a ti Ya, bueno, pues Que me digas alguna respuesta también que pueda hacer Consejos, básicamente ¿Respuesta sobre qué? ¿Se han besado o no, Arta? A ver, Oliver Yo es que sí, se han besado, ¿no? Tú has estado aquí con Martín Esperándolos, ¿no? En el vídeo que dices Sí, pero Oliver, yo no tengo ni idea de si se han besado o no O sea, literal que no tengo ni idea Tampoco estoy todo el rato encima de ellos, ¿sabes? En plan Sí, Elias Habíamos espiado yo junto a Martina Y Martina hoy no quería venir a casa Por no sé qué Que ha pasado en el patio Y yo qué sé Cosas muy raras Pero no sé si se han besado Bueno, en resumen Que he venido a decirte Que me digas consejos Arta, el consejero de relaciones Uff Me gusta ¿Tú quieres descubrir Si realmente hay algo entre Ari y Sergi? Sí Pues a ver Un plan que te puedo ofrecer Que es bastante, 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 bastante bueno Ya que ahora mismo No hay absolutamente nadie en casa Dejarlos solos en casa ¿Pero para qué? Es muy fácil Les ponemos una cámara de seguridad escondida Decimos que nos vamos al supermercado Y después simplemente lo que hacemos Es mirar la cámara de seguridad A ver qué ha pasado A ver si ha habido algún momento De tensión amorosa entre ellos dos Me parece buen plan ¿Ejecutamos, Oliver? Ejecutamos Uff Vale, esto nos viene perfecto Porque Ari se ha dejado el teléfono aquí Por lo cual La cámara de seguridad La vamos a poner en esta habitación Lo que podemos ponerla Es justamente aquí detrás Y después hacerle zoom Para que no se vean los cascos No me jodáis O sea, de aquí absolutamente no se ve O sea, es imposible de verla Es invisible Por lo cual nosotros simplemente Ahora mismo nos iremos Les diremos tanto Ari Y tanto a Celci Que nos vamos al supermercado Y cuando Ari venga por el móvil A ver qué es lo que pasa Así que Maximusquad No olvides que Oliver Suscribirse 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 No escucho Suscribirse Al maldito canal Porque ya somos más de tres malditos millones A la maldita Maximusquad La familia que más está creciendo en YouTube Más de 200.000 personas Se están uniendo A la fu... Maximusquad Todos los meses Además aquí el super mega ultra merch De harta moda Oh my fucking god Así que suscribiros Estos 50.000 likes En este pedazo de vlog Y nosotros como hacemos Yo soy mago Desaparezco Oye chicos ¿Qué hacéis? Solo sé la maldita caseta No sé Es que nos aburrimos Bueno pues nada Yo y Oliver nos iremos ahora Al supermercado ¿Vale? A comprar un par de cosillas Así que Cualquier cosa Avísame Ari Vale creo que tengo un móvil en la mano Bueno Nos vemos después ¿Vale? Perfecto 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 Para nosotros simplemente Lo que hacemos Oliver Es subir a la puerta de casa Como si nada Como si todo estuviera Siendo ultra mega super natural Venga Oliver Perfecto Cerramos la puerta Y como si fuera Todo tan 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 natural Y simplemente ahora Tendremos que ver Lo que está pasando En la cámara Ay Nos han dejado solos ya Por primera vez Al fin No Ya me iba a comprar creo ¿No? Si Pero ya volverán Espero que tarda Hasta 4 horas ¿Te imaginas? Ya que estamos solos Te quería decir una cosa ¿En qué? Empiezo a sentir más sentimientos por ti ¿Qué dices? No seas tonto Pues sí Es verdad Pero tú como estás con Martina A ver La verdad es que muy bien lo estoy Yo te lo dije Yo te lo dije Que no conocías a Martina Desde que viniste Te dije No conoces a Martina Me vais a comer mal ¿Estáis a comer mal? Sí Pues ya lo dijo Y por eso ahora me estoy fijando más en ti A ver Te quería dar también esta carta Bueno Bueno Tiene una noticia buena a mi vida Chavales No me dicen Como siempre Que soy rara Pero bueno Me voy porque me da vergüenza Adiós Buah Madre mía Por fin tío Por fin Ya era hora Hola Ari Estoy recuperando Lo que sentía por ti Por fin Vale vale Vamos A ver Vamos Cada vez me gustas más Estoy confundido Cada vez que te miro a los ojos Y me enamoras más ¿Qué? Vamos 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 Por fin Alguien me entiendo Tío Vamos 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 No sé lo que va a pasar Entre nosotros dos Tres tontos Pero es que Ahora que lo pienso Fríamente A mi Oliver también me gusta Pero es que Sergi es Sergi Ay no sé que hacer Bueno voy a pensar Que lo hago Vale han pasado más o menos Unos 10 minutos Y yo y Oliver Acabamos de volver a la casa Max en serio Ese es tu recibimiento Me ando en el maldito césped tío En serio Es que cada vez Pum ¿Qué pasa? ¿Qué pasa princeso? ¿Qué pasa? Que ahora estás contento Después de mear Mátalo 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 Pues bueno Oliver Vamos a revisar la cámara Seguridad ¿Verdad? Sí No 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 Es que es el maldito mejor Vale 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 Nuestra cámara está ahí Vale Perfecto No la han pillado No la han pillado Perfecto Genial Vamos a revisarla Ya Aquí tenemos la cámara de seguridad Y por cierto Ahora sí que puedo escuchar el volumen Porque la he configurado Ay Nos han dejado solos ya Por primera vez Al fin Uy Solos por primera vez Al fin ¿Cómo? Oh my fucking god Vamos solo Vamos Te voy a decir una cosa ¿Por qué? Empiezo a sentir Más sentimientos Por ti ¿Qué? Empiezo a tener Más sentimientos Por ti ¿What? Te voy a dar también Esta carta ¿Cómo? Y de repente Me da una maldita carta ¿Cómo puede ser esto? Si me han dicho Que no Vale Real Que es un piradonazo Nos acaban de mentir En la cara Pero piradonazo Estuvimos durante Cinco minutos Viendo lo que estaba pasando No sé qué hacer Bueno Voy a pensar Que lo hago Y aquí Ari se va Con la maldita carta Que puto pirador Hermano Nos acaban de engañar En la cara O sea ¿What? O echo de casa A Sergi O esto no se va a acabar Nunca Si no se va Sergi Voy a hablar Con Martina Y le voy a enseñar Este clip Dios Aquí se va a liar Parma ¿Qué hace? Te vas a ir de esta casa ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Bueno, Ari Yo lo único que te digo Es que se está iriando parda Porque Sergi La verdad es que Lo has cagado Bastante, bastante, bastante Y bueno, tú también Así que yo te digo Que Oliver Tiene bastante más fuerza Que tú eres Sergi ¿Pero qué está pasando? No, no, no No te vas a ir Para, para Tiene mucha más fuerza Tiene mucha más fuerza Tiene mucha más fuerza Tío Oliver No Oliver No, se resiste Se resiste Se resiste Se resiste Eh, Sergio, Sergio, Sergio Por ahí no No, no, no te tires No te tires Oliver, cógelo Por mis huevos Hoy te vas tú de casa Soy capaz, eh No, no, no Estoy hasta los huevos ya Oliver Oliver No te vayas a ir Como no te vayas Le voy a enseñar los clips A Martina ¿Eh, chaval? ¿Qué dices? ¿Qué las enseñas? Os hacemos esto espiando Cuando tú le das Esa notita Ay, es que ahora Es que estoy empezando A sentir sentimientos Afuera Os hemos estado espiando Con una cámara de seguridad En ese día Me estás espiando Harta, tío No puedo confiar Más en ti No Ari No, de verdad, tío No, no Porque siempre es lo mismo Siempre cámara de seguridad Siempre me espías Pero es que ya no puedo Confiar el vídeo Madre mía ¿Qué joder? Sergi tú aquí molestas Apártate Adiós Hasta nunca Que sepas que va a haber Una venganza Volveré Tú vuelve Tú vuelve Vuelve si te atreves Pero ya Volveré, maldito cerdo Que vuelva Yo le enseñaré los clips A Martina Uf, uf, uf Un huevo Uf, uf Más en ti Vamos a acabar el vlog Por aquí Sergi ha acabado Fuera de casa Y ya nos estaba diciendo Que literalmente Se iba a maldita Mente liar Ari, como siempre Se enfa conmigo Por espiarle Pero es que era Totalmente necesario Así que, Max, efectual Espero que os haya encantado Este pedazo de vlog Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Dale esos 50.000 likes Activeros la dama A las 8.40 Absolutamente todos los días Para no perderos Estos pedazos de vlogs diarios Y yo soy harta Suscribiros, dale like Y como siempre digo Vive al máximo Soy del iceberg puto Amo Soy del iceberg Nadie puede conmigo